Aquí vienen. ¿Quiénes son? Julian Berchinski, el padre de mi socio. Esas son sus hijas. Encantada. Finalmente, nuestros invitados de honor ya están aquí, cariño. Ahora acompáñame, por favor, ¿sí? La primera que entró, Valentina, está comprometida. ¿Y la otra? ¿Y? De estar comprometida, te lo diría. Ahí la tienes, amigo mío. Es hermosa. Espero que no esté cansada por el viaje. Estuve hablando mucho con mi padre, tanto que no me di cuenta de la hora. Creo que Petro arruinará tu juego. Tal vez le interesa. Entonces, listo. Este ya no es mi juego, amigos. Con su permiso, señor. ¿Valentina? Están hechos el uno para el otro. Ya lo creo. Oye, deberías besarla y dejar de mirarla, ¿no lo crees? Casi es medianoche. Yo me apresuraría. Esta vez lo daré por perdido. Es muy joven para estos juegos. Echas a perder la diversión. No me interesa. Es demasiado inocente para esto. Demasiado. ¿Te das por vencido? Seguro tiene miedo. Su belleza lo paraliza. No miento. Hagamos que disfrute de la gala. Ese sí es Zahid. Hola, señoritas. Teniente Zahid Aminouf. ¿Sería tan amable de concederme el honor de bailar con usted? Con mucho gusto, teniente Aminouf. Bravo. Déjenme presentarles a las hijas de un buen amigo que son mis invitadas de honor. Buenas noches. Es un placer volver a verla. Bienvenido, Petro. Bienvenido a tu hogar. Nunca estuve tan feliz de regresar, créame. Qué amable que es. Esta noche cenaremos con gente importante. La señorita Tatia del ballet. Me encanta lo que usted hace. Una vez tuve el agrado de verla en Moscú. Se lo agradezco. Es muy amable. Estarán en el teatro de Petrogrado todo el año. ¿No es así? Qué bien. Les presentaré a mis amigos. Teniente Zelil Kamilov. Teniente Mikhail Zorochi. Un placer. Teniente Vladimir Zavikov. Me dejé esto en el caballo. Y el teniente Zahid de Minof. Les traje algo. Es solo el mejor vodka traído de ese alusta. Finalmente lo conoceremos. El coronel Minof tiene un estupendo viñedo allí. Zahid, deja que te presente a Valentina Bergenskaya. Señorita, es un placer. El placer es mío, señor Minof. ¿Y? Alexandra Bergenskaya. Ya nos cruzamos antes. Lástima que no nos conocimos. Es un honor. Lástima que no nos conhecemos. Y? Alla. Chile. Quisiera escucharla hablar. Es que usted tiene una voz muy bonita. Dígame algo. Lo que sea. ¿Su nombre, Kurt, de dónde viene? En mi pueblo, la creencia dice que cuando un niño llora mucho es por miedo al aullido del lobo. Solo pierda ese miedo si lo apodan Kurt, que significa lobo. Entonces de niño lloraba mucho. Sí. Así era. Y ahora yo soy un lobo debido a todo lo que lloraba. ¿Acaso no tienes frío? Sí, un poco. ¿Alguno tiene hambre? Más hambre que un lobo. Disculpe, es un chiste interno. Bien, vamos a comer. ¿Y por qué no vienen a mi casa? Seid diciendo, ¿y por qué no? Eso solo significa que nos obligará a ir. Bueno, entonces los obligaré a menos que alguien de aquí no quiera venir. Iré, pero porque yo quiero. Estuviste sublime, Tatia. Nunca me lo voy a olvidar. Para mí tampoco es fácil olvidar. Te lo agradezco. Me sentí como si estuviera ahí contigo o como si fuera parte de tu compañía. Lo sentía con el corazón. Y eso fue algo muy hermoso que nunca voy a querer olvidar. Bellas palabras, Shura. No son solo palabras, es lo que siento. Yo fui testigo de eso. Pude ver cómo ella se emocionaba y eso me cautivó. Brindo por el lobo cautivado. Eres un tonto. Con su permiso. Discúlpeme. Con su permiso. Querida Tatia... ¿Varonesa? Esta noche nos fascinaste a todos otra vez. Te felicito. Se lo agradezco. Ella es Alexandra, una amiga muy querida. Es un placer. Puedes llamarme Shura, varonesa. Es un placer. Si me lo permiten, me gustaría llevarme a la estrella. Está bien. Todos quieren estar con Tatia hoy. ¿Tatia? Regresaré pronto. Tú no te preocupes. ¿Ya habías estado en Petrogrado, Alexandra? Sí. Bueno, hace mucho. Vine cuando era niña, pero no lo recuerdo. Y estoy encantada. Me alegra que lo disfrutes. Vinimos porque mi padre está enfermo. Pero ahora ya está mejor. Sí, me contaron. Eso es bueno. Sí, claro. Entonces, ¿se irán? Así es. Pero, ¿en cuánto tiempo lo harán? Nos iremos en una semana. Por desgracia, el teniente Kurt Seid y Camilo también se irán. Por desgracia. Tienen una vida muy agitada. Si volvieran a ser, me gustaría ser ellos. ¿En serio? Solo míralos. Son guapos. Tienen dinero. Y también poder. Además, sirven al zar. Y hermosas y nobles mujeres siempre los rodean. ¿Para qué elegir a una cuando puedes tener a tantas? ¿Usted está segura de eso? Los conozco mejor de lo que crees, Shura. ¿Acaso te puse incómoda? No, estoy bien. Lo siento tanto. Olvidé que estaba hablando con una jovencita. Me tengo que ir. Mi hermana me está esperando. Señorita Alexandra, ¿me concedería esta pieza? Disculpe, varón. Esta pieza me la había concedido a mí. Como todas las de esta noche. Discúlpeme usted, mi teniente. ¿Por qué esa cara de tristeza? No es nada. No voy a soltar tu dulce mano hasta el amanecer. Entonces bailemos. Si no la conociera, diría que está molesta con la señorita. Pero usted me conoce muy bien, caballero. Claro que sí. Y haré lo que pueda para hacerla feliz, madame. No soy fácil de complacer. ¿Tienes frío, chula? Pero estás temblando. No tengo frío. ¿Estás segura? Te veo y no dejo de maravillarme. Tu rostro es más hermoso cada día. A cada hora. Tu rostro es más hermosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso siento. Nunca sentí algo igual. Y me siento un tonto. Seid. Pensé que estabas solo. Disculpen. Te esperan para brindar en honor a un futuro triunfo. Lo siento. Está bien, Bé. No quiero irme. Finalmente estamos juntos, Shura. Soñé con esto. Abrazados y tus labios en los míos. No los hagas esperar. No te enojes con Tatia por haberme entregado la carta. De hecho, estoy agradecido profundamente. No estés triste. No te di la oportunidad de hablarme. No estoy triste. Eso ya no importa. Pero pareces distante cuando me miras a los ojos. porque no sé cómo haré con la distancia entre nosotros. Habrán ciudades separándonos en unos días. ¡Shh! ¡Gaia! ¡Gaia! ¡Shh! ¡Shh! Te quiero como como nunca antes quise nada en toda mi vida. Te deseo. Pero tengo que ser honesto. No puedo prometerte nada. Iré a la guerra pronto. A tierras desconocidas. No quiero que hagas algo que puedas lamentar después. No quiero que te culpes a ti misma o a mí. Pero eso no quiere decir que no podemos estar juntos. Ahora ya lo sé. Aunque nunca más te vea, siempre serás la mujer más hermosa que he visto. ¿Eres hermosa? ¿Eres hermosa? Mi pequeña Mi querida muñeca Eres la luz de mis ojos La luz de mis ojos No quiero que te vayas de mi lado No me dejes Kurtzahit No me dejes Kurtzahit Quisiera poder llevarte conmigo Esperaré por ti En el lugar más seguro que es junto a mi familia Incluso si me toma toda la vida No sé si tengo derecho a pedirte esto Soy tuya ahora, Kurtzahit ¿Acaso sabes cuándo regresarás? No lo sé No tengo la respuesta a esa pregunta ¿Entiendes por qué no puedo prometerte nada, mi amor? No sé cómo voy a hacer ¿Cómo haré Para estar lejos de ti tanto tiempo? No lo sé No lo sé ¿Petro? Me alegra saber que la discusión terminó Seid no sabía que nos veríamos hoy No sabía que ustedes dos encontrarían Fue la sorpresa más hermosa del mundo Estoy más triste sabiendo que te irás mañana Deberán separarse justo cuando acaban de volver Pero Pero La guerra es más importante para ti ahora La guerra Nunca es más importante Pero bueno, amigo Ahora tienes una buena razón para volver Así es Ahora lo sé Ya no llores Quiero poder recordar tu hermosa sonrisa cada vez que cierre los ojos Te amo mucho, Tatia Mucho No esperaré por tu regreso Te diré mi respuesta ahora mismo Sí Me casaré contigo, Zeli Siempre lo he dicho Para las despedidas No deberían estar los seres queridos ¿Misa, dices eso porque no tienes novia? Un soldado que va a la guerra Solo puede comprometerse con su país ¿No, Petro? Eso es correcto ¿Petro? Cuídense el uno al otro Puedes estar segura de eso Rezaré por ti todas las noches Siempre entonaré la misma oración Por favor, Ala Déjame volver pronto con mi pequeña nuevamente Say it Say it Say it Mi corazón Está encomendado a ti, pequeña Yura Mi corazón es tuyo Adiós, amigo Adiós, amigo No dejen atrás a nadie del equipo Caballeros, hay que subir al tren ahora No te preocupes, Say it Yo voy a encargarme de todo Vamos, caballeros Adiós Ya, Say it Voy a volver Voy a volver Esperaré Esperaré Voy a volver Esperaré Eres mi mayor razón para sobrevivir a esto Te amo Keepo Esperaré Y Gracias. 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 Amado mío. Seid, mi amor. ¿Zura eres tú? Sí, mi amor. Seid, soy yo, amado. Seid. No, Sura. En este momento siento que estoy volviendo a la vida. Sura. Sura. Sufri mucho cuando pude ver tu casa destruir. Pensé que ya no iba a verte más. Morí cuando me dijeron que habías muerto, Seid. Yo morí. El tiempo pasó muy lento desde la última vez que te vi. Solo quería besarte. Me extrañaba terriblemente besarte, mi amor. Sí. Te extrañé tanto. Mi bella dama. No. Debes ser Valentina. Tenemos tantas cosas de qué hablar. Tengo tanto que decirte. Tía está vivo. Seid está vivo. Sí, lo escuché. Qué placer tenerlo entre nosotros, teniente Eminov. Muchas gracias, señora. Para mí también. Qué bueno verte. Quiero contarle a todos. ¡Mamá! ¡Tina! Sura, por favor, baja la voz. Tía, quiero que todos lo sepan. Tal vez podríamos juntarnos todos y comer algo. Tu madre ya lo sabe, Sura. Está abajo preparándose. El tren estará aquí en pocas horas. No. No. Tienes que apresurarte. No. Le escribí a mi madre. Disculpa si te desperté. Sentí que no estabas aquí. Tu ausencia puede interrumpir mi sueño. Envíale mis saludos. Claro. Es que escribo por los dos. Aunque no está en mis planes contarle todo con lujo de detalles. No voy a contarle del viaje. Eso sería demasiado. Ni lo de Tatia. No quiero que se preocupe. Le haría mal. Sura, perdona. ¿No lamentas que te haya metido en esto? Nunca. ¿Acaso tú... lamentas haberme traído aquí? No. Si no estuvieras conmigo estaría pensando en ti. Y eso... me habría devastado, amor. Pero ahora me siento mal por obligarte a estar lejos de tu familia. Pero no fue así. Me gustaría que fuera diferente. Calla. No hables así, por favor. Mi mano aferrada a ti no es un placer. Es una necesidad. Como el aire que respiro. Como el latir de mi corazón. Yo no soy nada sin ti, Zeid. Nuestro destino es estar juntos. Y aceptaré lo que sea. Con tal de que eso pase. Y esto me lo dice mi corazón. y estás en el momento. Podrías terminar la carta más tarde. Buenas tardes. Céjar, ¿tienen hambre? Céjar, prepara comida y también el baño. Por supuesto. No vuelvas a dejarme tanto tiempo. Nunca volveré a dejarte, mi amor. No, 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 no. ¿Está todo bien, mi amor? Sí. Todo bien. Ya no hay por qué tener miedo. ¿Y tú qué hiciste? Luché con el tiempo que no pasaba. El tiempo probó mi paciencia. Te esperaba sin saber qué hacer. ¿Cuándo nos iremos? ¿Qué sucede? ¿Ocurrió algo cuando yo no estaba? Claro que no, ¿no? ¿Pero? Vayámonos. A las costas de Turquía. Como dijiste antes. Tengo miedo de que si nos quedamos aquí, nos cueste construir una vida. ¿Qué sucede? Dime. Dime. Nada en serio. Solo... quisiera poder celebrar tu llegada. Solo... quiero saciar mi sed contigo. seed... Sura, tú eres mi futuro. También eres mi honor y mi familia. Y supe eso desde el momento en que te vi. Eres la ciudad que dejé atrás, eres mi corazón, eres mi orgullo. La única a quien amé y a la que amo y que será mi esposa. Yo creo que ya es momento. Cásate conmigo, Sura. Claro que sí. Esperaba que lo dijeras. Te amo mucho, Sura. Y yo te amo más, Kurtzai. Mi pequeña mujer, cuyo nombre significa todas las cosas que amo, eres mi amante, mi amada. Mi corazón comenzó a latir con tu nombre y dejará de latir con tu nombre. Sura. No me pidas que me vayas. No me pidas que me vayas. No amarás a nadie como me amas a mí. Sura. No me pagues que te amo y aguas. Sura. No voy a quedarme mucho tiempo. Solo vine a hablar contigo. Ya te habías ido. No es nada sorprendente que las palabras cursa y dipartida estén juntas. Ya estoy acostumbrada a eso. Créeme. Es en serio. Me cansé. Ya no me interesa. Yo no sé si podré regresar. Pero si lo hago, yo... Sí, entiendo. Realmente me pregunto si lo entiendes. Oh, espera, déjame adivinar. Has comenzado a entender las cosas, pero... ahora no tienes tiempo. Porque debes irte. ¿O me equivoco? Respóndeme. Adiós. ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!